Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, se registró un robo en el lugar no habitado que afectó a la escuela Sinaí de la Ribera Sur, siendo acogida la denuncia por carabineros de Chile y por orden del fiscal de Puerto Aysén, las primeras diligencias fueron encomendadas a personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En ese contexto, el personal especializado de esta unidad participó en las primeras diligencias, estableciendo que los sujetos habrían ingresado por la parte posterior del establecimiento y realizaron destrozos en puertas al interior del establecimiento, logrando sustraer un equipo de atachow, aproximadamente avaluado en 400.000 pesos. ¿Hubo daños? ¿Nos podríamos percatar en la mañana de hoy? Claro, efectivamente, al momento de ingresar, estos sujetos ocasionaron daños al establecimiento y en el trabajo, digamos, de sitio de suceso no se pudo rescatar huellas para peritaje, solamente se realizaron empadronamientos y otras indagaciones en el lugar. Hasta el momento no hay nada concreto que nos permita, digamos, poder individualizar a los autores en este hecho. Bueno, en ese sentido, tenemos una orden verbal de investigar, expedida por el fiscal de turno, digamos, del día de ayer, de la Fiscalía de Aysel, y se están realizando todas las indagatorias para poder dar con el paradero de los culpables en este caso. En ese sentido, ¿cierto?, se alerta a todas las empresas y a los que han sido víctimas de delitos para, digamos, tomar ciertas precauciones y no volver a ser víctimas de estos hechos. Bueno, en este caso, en particular, no había vigilante ni una persona que se encargara, digamos, del resguardo del establecimiento. No obstante, aparte de hacer una recomendación por parte de la policía, nosotros no podemos exigirle a las instituciones o a los establecimientos que mantengan ese tipo de cuidado. Pero, como usted lo señala, igual es importante para prevenir este tipo de hechos. ¿Qué brigada queda a cargo de esta investigación puntualmente? La brigada de investigación criminal Aysel.